Música Padres de familia que tengan menores de edad en los pilas. Menores de edad. Yo me fui por mis hijos porque no teníamos para comer. Comíamos arroz picado. Decidí arriesgarlo por la selva. Esa travesía cualquiera, ¿no? Es muy difícil. Música ¿Desde cuándo vos escuchas de ellos? Desde antes. ¿Viene ahí? No, no, sí, ya vienen, mami. Vienen por ahí, baby. Tranquila. ¡Vienen! Música 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 Música